A la Campus Party. Ya hemos tenido que usar materiales en algún momento y hemos tenido que acudir a ti, está claro. Seguimos. Vale, hola, soy Irene. La mayoría me conocéis en esta Campus por el robot coctelero, que es este que tengo aquí. Y bueno, luego también está el otro robot. El robot coctelero salió en la Campus Party pasada y bueno, al final, por fin ha salido a la luz. O sea, no se quedó solo en la idea. Y bueno, doy clases de robótica y ese es uno de los robots que han hecho mis alumnos. Y poco más. Estoy también ahí, al lado de materiales además. Déjame que le cuente a Bob sobre esto porque él conoce a algún robot coctelero. So Bob, what about those cocktail makers? ¿Qué tipo de cocteles? Hace 10 cócteles en total. Bueno, 5 cócteles y 5 chupitos. Y lo hace mezclando 6 bebidas diferentes. La parte del alcohol es vodka, ron y tequila. Y la parte sin alcohol es agua con azúcar. Ella usa básicamente rum, vodka y tequila. Pero, claro, no podemos tener alcohol en la Campus Party. So, we just do the cocktails. We just make cocktails with water here. And maybe after Campus Party or maybe once we get done here, we might end up going outside and just check how it works. Oh, cool. Yeah, well, that sounds like I like the tequila part. I could go with a shot of tequila, so. Yeah, we will let you know tomorrow how it goes. Okay, that sounds good. Seguimos. Hola, mi nombre es Jesús. Perdonad por haberme unido un poquito tarde. Es mi segundo año en la Campus Party. Y, bueno, pues este año hemos traído un proyecto que estamos llevando entre manos unos compañeros y yo, basado en un robot submarino que pretende ser autónomo. Está basado en las ideas de los ROPs, pero pretende ser autónomo y estar radioenlazado con una estación base y hacerlo un poquito más complicado de lo normal. Un reto, vamos. So, here we have an underwater robot. I think it's the first underwater robot we have in Campus Party. And I don't know, ¿lo vamos a ver en el agua en algún momento? No, creo que no. No, en este campus no. We have waterproofing problems still in the box. Oh, really? Yeah. Okay, so it seems like we are not going to be able to have it on water because we have some sealing problems there. Yeah. But it's the first underwater robot, so we're getting better at that. Yeah, yeah. Well, I was going to ask him how he went about sealing the motors and the props so the water didn't get into the motors. Well, the motors are pumpers of the Rulots and autocaravans. Give me a second. Bob, can you hear him? Yes, I can see him fine, yeah. But can you hear what he's saying? I can see him, I can't see any detail, so I can kind of hear him. ¿Por qué no te vienes aquí y lo cuentas cerca con el micrófono, pero cerca? Okay, so he's going to get closer. Oh, okay. Oh, excellent. Okay, that's much better. Yes. Okay. Whoops. Uh-oh. Uh-oh. Yeah, even better. Okay. That's the... ¿Aquí? Sí. Okay. Okay, uh, the motors are bumpers for Rulots, which manage the liquid, you know, the water. So, are based on that, are waterproof. Uh, they are not able to go very deep, but are able to move the water, so. Oh, okay. That's really cool. So, so is, is the frame that I see there made out of PVC pipe? Yes, it's PVC, yeah. Okay, and do you, do you use that for, uh, part of the buoyancy, and, and do you actually flood it with water to, to make it go down and, and then take the water out, or is it basically sealed with no water? Yeah, the, the, the tubes are empty. Uh, no water inside. Just air. Okay. Oh, cool. That's, that's really exciting. Yeah. We don't get to see too many underwater, um, robots, and, uh, it's something that I've always wanted to build, but never had the pool to put it in that actually tested. So, that's very cool. Okay, thank you. It still doesn't work. So, anyway, we will have to wait a little bit more to see, see it running. Maybe, maybe for the next campus party we'll have it running? Hopefully. Okay. That sounds good then. Excellent job. Yes. No, robots are always, always being developed. You know, they're, they're always in some form of working and not working. So, uh, it's excellent work. Just keep up the good work. Thank you. Um, so with this, we already introduced everyone here. Let me ask people there, shy people, we'll have some people sitting in chairs. So, let me ask them if they have any questions for you, or maybe the people here have questions for you. Okay. Gente allí sentada. ¿Alguien quiere participar aquí en nuestra mesa redonda un poco complicada? ¿Alguien tiene alguna pregunta para los participantes de la mesa redonda o para Bob o para alguien? No, no veo muchas, no veo manos, pero no veo nada con los focos. ¿No? Una pregunta, pues mira. ¿Cuál es el mejor lenguaje para empezar a programar? Pues oye, que te responda, que te responda alguien de aquí. ¿Quién quiere responder a esa pregunta? ¿Cuál es el mejor lenguaje para programar? Bueno, al empezar. Espera, espera. Cógelo. Ensamblador, por supuesto. Es el mejor lenguaje de todos, porque lo sé yo y es lo único que sé. Ahí estamos. ¿Cómo que no? Yo he hecho un cuadricóptero con ensamblador. Eso es mucho código. Vuela, vuela ahí más o menos. ¿Alguna pregunta más? Ensamblador, yo no me lo creería. Yo diría C. Pero bueno, por si acaso. ¿Alguna pregunta más de por ahí? Y chicos, por aquí, ¿alguna pregunta para Bob? Antes de que se nos vaya a cenar, que se tiene que ir a cenar. Porque I know you have to go for dinner, ¿verdad? Bueno, tengo unos minutos más, y en realidad tengo un robot que me gustaría compartir. Ya sabes, en mi negocio se llama Ampot. Así que me gustaría ver si puedo conseguirlo con mi cámara. No sé cuánto vas a poder ver de ella, pero cuando tengamos tiempo para hacer eso, me gustaría poder hacer eso también. Bueno, si quieres hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora. Ok, déjame ver si puedo conseguirlo aquí. La luz no es tan buena, pero puedes ver que esta es su cabeza, aquí. Y, perdón por la luz, pero... Y, así, es un gran hombre. Y voy a moverme un poco. Un poco, pero puedes ver que se tiene yellow wheels. Y, básicamente, se balance en dos wheels. Es un muy cool robot que hemos estado trabajando en por 8 años. Y tiene un buen sistema de sonido en que podemos streamar de nuestro Android phones. Y podemos streamar audio down a él. Así que podemos dance y podemos party con todos. Así que lo has visto en mi negocio, así que puedes añadir un poco más si te gusta, Ángel. Sí, déjame intentar hacerlo. Ese robot, voy a intentar traducir un poco lo que va contando Bob. Ese robot se llama AmpBot. Si lo buscáis en YouTube aparece un montón de veces y es bastante interesante. Es un robot que anda en dos ruedas. Por el diseño, cuando yo lo conocí a ese robot, antes de conocer a Bob, pensaba que era un robot chino o japonés o alguna de estas maravillas que hay por ahí. Y después fui a casa de Bob y me lo encontré en su casa y dije, coño, ¿esto es tuyo? Y resulta que tenía otros 15 más guardados en un almacén. Están ahora haciendo cosas con Android. Lo puedes manejar desde Android. Tienen unos altavoces. Tienen unos luces ahí, ¿no? Sí, sí, hay muy buenos luces en su cabeza aquí. Déjame ver si puedo ponerlo aquí. Pero es un poco difícil de ver, pero él tiene una cabeza triangular, así que hay luces aquí y luces aquí. Y hacen diferentes cosas dependiendo de lo que el estado del robot es. Así que es un robot muy alto de la tecnología, que balancea en dos ruedas. Y es alrededor de tres cuartos de un metro alto, creo que es. Entonces, ¿qué dirías para ese robot? ¿Qué es el propósito del robot? Bueno, el propósito es simplemente tener divertido. Es un robot muy bueno, es bueno en una partida porque tiene un buen sistema de sonido. Entonces, tiene su propia música, danza, así que puedes danzar con él. Puedes conducirlo alrededor. Es un hombre divertido para estar con él. Lo que significa, balancear en dos ruedas es algo genial. Y así que es un hombre genial. Su nombre es Antbot. Así que es un hombre genial para estar con él. ¡Bien! ¡Bien! Pues es un robot con altavoces. Tiene música, puedes streamear el audio. Luces, lo puedes manejar con el móvil. Pues imaginaos, como un pequeño party bot, como el que hay allí que no funciona, que era el mío. Pero bien hecho. Y con dos ruedas, que es mucho más bonito. Yo lo he visto y se mueve de una manera espectacular. Luego os animo a que lo busquéis en internet y lo veis. Porque es bastante espectacular. Mola un montón. Y, ¿puedo decir dónde estás ahora mismo? Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí, eso sería bien. Ahora mismo está en Hasbro. Está en las oficinas de Hasbro. ¿Conocéis Hasbro todos? ¿Alguien no lo conoce? Es complicado no conocerlo. Pues está en las oficinas de Hasbro. Así que os podéis imaginar qué tipo de persona tenemos delante. Pues una persona que está muy metida, no solo en el mundo de la robótica, sino en hacer robots de verdad. Robots que acaban en la calle. No solo el primero que os he contado que era un juguete. Y que se vende solo como juguete y además no demasiado caro. Sino que se está metiendo en un mundo interesante con Hasbro. Bueno, I don't know if they have any questions. Let me ask if they have any questions and we will let you go. ¿Tienes alguna pregunta para Bob? Ok, sounds good. No, nadie va a tener una pregunta para Bob. En serio. They're asking when are we going to see you back here. Oh, boy. I'd love to be there now. I mean, this is great. This is like being there. But maybe next year, you know, we can make arrangements and we can bring some of our robots back and share with you guys. And look and see all your new robots, too. Because I love seeing new robots of all types. So, hopefully next year. Pues eso. Esperemos que el año que viene pueda traernos algún robot novedoso. Y además que le gusta conocer robots nuevos siempre. O sea, que ojalá que lo vamos a tener. A ver si el año que viene lo conseguimos. I hope so, Bob. I hope we can just arrange something for that. Más preguntas. ¿Alguna otra pregunta para Bob antes de que se vaya a cenar? No, no. Okay, Bob. So, oh, last question before you have to go. Una pregunta para vos. Si le ha costado mucho trabajo llega a Hasbro. So, they're asking here, how long did it take you to get into this world and get finally to do toys, to make toys, not just for Hasbro, but for other people? How long have you been in this world? Okay. Yeah, it's taken, you know, we started out making robots. And to actually be able to make money, we have to turn the robots into some kind of toys. And actually, the Force Trainer started out as a mind control robot. But it was too expensive to make. So, we took that technology and brought it into the toy world. And it worked perfectly for Star Wars because it was the Force. So, we've been doing this about 10 years. It's really hard to get toys in the market, even when you're working with people, you know, big companies. And so, but it's a lot of fun and we continue to do it. And hopefully, next year we'll see Ampot maybe out on the market. ¿Hace falta que traduzca no, no? 10 años, imagínate, pues un montón de robots. Ha dicho que el robot que os he contado, el juguete que os he contado antes de Star Wars, empezó siendo un robot, un robot controlado con el pensamiento nada más, pero salía un poquito caro, así que tuvieron que convertirlo en un juguete. Salió bastante bien, así que imagínate. Pero bueno, solo 10 años, quizá en Estados Unidos 10 años, en España la comparación a lo mejor sería un poquito más, pero... ¿O 20 o 30? I would say 10 years. In 10 years in Spain it's a little bit harder, but we keep trying, you know? Yeah, yeah. Well, you just have to keep at it, you know? I'm not getting any older, so I don't know if I have another 10 years, but hopefully we'll get something quicker. Oh, yeah, for sure we will. Yeah, yeah. ¿Más preguntas antes de que se vaya? Si no, le dejamos que se vaya ya. Okay, Bob, so before we close this, quick question. Oh, they're asking about the next project. Oh, the next project will be another Google Android, the bug droid, which will be a lot bigger than the last one we did. And actually it's going to be, hopefully, if we can get it made, it'll be in Spain, in Madrid. No, sorry, Barcelona, at the Mobile World Congress. And it'll be the Android-like character with cell phone control and a tablet on them. So that's kind of what we're hoping to build next. When is that going to happen? That's going to happen in February of 2012 in Barcelona. Cool. Barcelona, año 2012, justo el febrero que viene, tendrás un nuevo proyecto. Estaba metiéndose muy a fondo con Google, así que lo veremos en Barcelona. I hope we get to see you there and at least share some videos there. Oh, absolutely. I hope so. Well, we're trying to put something together for Google and get that out to Barcelona. So we're keeping our fingers crossed. Yeah, cool stuff. Cool stuff. Thank you. Okay, Bob, I think we're going to let you go. You probably are hungry. It's time to have dinner there. So thank you very much for everything, Bob. I'm going to ask the people if they have something to do now. I'll give you an applause for Bob. Okay, thank you. Adios. We'll see you next year. Thanks for having me. Thank you, Bob. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Vamos a dejar a Bob que se vaya ahora. Y mientras tanto solemos cerrar esta mesa redonda con un no os vayáis. Solemos cerrar esto con yo corto el micrófono, cortamos lo que haga falta, nos quedamos aquí charlando si queremos, si no nos unimos por ahí por grupos. Aquí hace un poco de calor con los focos, pero bueno, me gusta que por lo menos nos empezamos a conocer un poco. Yo he sido el único que no ha hablado, seguramente de mi robot, tengo un robot ahí, lo he mencionado un par de veces. No funciona, así que da igual, como si no existiese. Juan, ¿lo puedes encender? Dale al botón de atrás. Se ilumina, así que lo único que vais a ver son las luces. Se supone que es... Solo enciéndelo, con que le des al botón de atrás se ve. Ahí está. En algún sitio habrá un láser proyectado. No sé muy bien dónde. Ah, mira por ahí. En la columna. Es un robot que tiene música. Y lo controlo desde el reloj, pero estamos un poquito lejos. Típicas cosas del directo y de cuando vienes a campus a enseñar algo. Ayer mismo se me rompieron los dos drivers de motores, así que no anda. Que, hombre, para este tipo de robots si no anda es un poco chofe, pero bueno. Lo veréis al menos bailando y con música y con los brazos moviéndose y la cabeza y las luces parpadeando al ritmo de la música. Así que nada, os animo a los que estáis ahí sentados a que les preguntéis cosas a la gente que trae robots. Y a los que tenéis robots, que por favor sigáis trayendo este talento a campus, que lo enseñéis, que sigáis creando helicópteros, robots submarinos, robots cocteleros, que esperamos verlo funcionando, robots que compiten. Y que, oye, esto se hace gracias a vosotros. Así que espero ver más robots aquí el año que viene. Gracias a los que hay venida a Mesa Redonda. Y, oye, esto no termina aquí. Seguimos por ahí hablando. Pero bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.